Buenos días, un buen venido. Hola, bienvenido. Aquí está el primero. Buenos días. ¿Tienes ganas de volver? Sí. ¿Hace mucho que no ves a tus amigos? Sí. O sea que ya no querías estar más de vacaciones. ¿Tienes ganas de volver o cole? Sí, llevabas mucho tiempo sin ver los teus amigos. Sí. ¿Etes medo por ter que te la mascarilla o vos dades igual? Me da igual. Mira, la mascarilla siempre tiene que estar subida. No es el típico principio de curso que puede ser con más o menos problemeñas de organización y tal, pero este es un curso donde hay muchísimo que organizar porque hay que meter un protocolo COVID. Eso nos leva a un movimiento grande de espacios. A mayor precaución son, lóxicamente, los rebrotes que pueda haber entre alumnados. E los contagios que pueda haber. Porque, claro, o alumnado no sabemos si se puede contagiar en un colegio o ven con el deseo de la casa. Porque ahora el alumnado no vive aquí. Después ten una serie de relaciones sociales, que a su familia, que también tenga otras relaciones sociales, traballo, que vaya al supermercado. Entonces, claro, el protocolo tiene que ser fuerte, hay que ser muy serio en eso, tomar todas las medidas precautorias que se haya que tomar, pero sin garantir nada, porque no se puede garantir nada. Pero, al mismo tiempo, claro, con ganas de empezar a traballar, porque le van seis meses sin ver presencialmente o alumnado. Ya sabemos que todos tenemos clases telemáticas, horas virtuales, videoconferencias, llamadas telefónicas, correr, todo eso sí. Es decir, contacto había, pero no es un contacto que hay que ter con un eno pequeño. Esto no es una universidad. Es decir, no son una xente adulta que podamos arransear os problemas telemáticamente, por ejemplo. Bien, adaptación y echarle ganas para entrar y nada más, que es lo que tienen ganas los niños. Está todo súper bien organizado, entramos por turnos, salimos por turnos, no hay roce entre clases, dentro de las clases hay minigrupos, En principio, tenemos adaptadas varias aulas para comer, por lo tanto, cada aula come en su sitio. No hay cruce de niños, no hay aglomeraciones de niños de otras aulas, por eso, por el comedor no hay problema. Con precaución, con atención y con moita ilusión. Es una situación rara para todos, yo sé que a comunidad educativa fai todo posible por llegar a las mejores condiciones en el momento en el que estamos ahora mismo. Los países también tenemos la responsabilidad de asumir esta nueva situación, pero entre todos seguro que salimos adiante y avanzamos. Hombre, ahora un poco sí, un poco preocupados, ¿no? Sí, por la distancia, no, lo que pasa es que, claro, son nenos, ellos no... o sea, no es como una persona mayor, ¿no? Que es más responsable, pero bueno, de todas formas, creo que se portan bien, ¿eh? Sí, también de explicarles las cosas, bueno, se fueron viendo también el ambiente, porque la verdad que, más o menos, todos solo andamos un poco, como digo, otro, o sea, respetando las normas y todo eso, ¿no? Porque si no, a ver, a ver si esto va pasando. Bueno, yo creo que una mezcla de ilusión, porque ya teníamos ganas de que fueran al cole seis meses después y también un poco de, no miedo, pero bueno, un poco de respeto. En cualquier caso, yo creo que los niños son súper responsables y, bueno, pues habrá que hacerse a posibles cuarentenas, pero yo creo que va a ser un curso tranquilo dentro de la rareza. La compañía de Madrid, lo bueno que tiene es que es un cole muy grande. Entonces, aparte que creo que han hecho las cosas bien, llevan preparándose desde hace tiempo, nos llevan informando bastantes semanas y en eso yo estoy tranquila, así que, bueno, a ver. Bueno, claro que nos preocupa, pero al mismo tiempo tampoco podemos vivir obsesionados con ello. Es decir, claro que nos preocupa, pero bueno, si se da el caso, pues actuarán siguiendo los protocolos establecidos por la Consellería de Sanidad en el colegio y nada, y nosotros acataremos lo que nos digan, por supuesto. Pues estamos tranquilos, confiamos absolutamente en el colegio y, bueno, contentos y al mismo tiempo satisfechos de la labor que desarrollan en el colegio. Yo soy de todos los niños.